El caso de Melanie, quien fue agredida por su novio, se investiga como tentativa de homicidio. Han transcurrido ya 10 días de estos hechos. La joven afortunadamente salió del hospital, mientras que se mantiene en la búsqueda del agresor, su novio. La noche del 31 de octubre, durante una fiesta de disfraces, una cámara de seguridad captó el momento en que Cristian de Jesús Rojas golpea a su novia Melanie Barragán Guzmán en el rostro, la derriba y continúa el ataque hasta que otras personas logran intervenir. Las heridas de Melanie incluyen fracturas en la mandíbula, la nariz y ambas manos, además de una severa lesión en el ojo izquierdo. La magnitud de sus lesiones llevó a amigos y familiares a organizar una colecta para cubrir los costos médicos. A través de redes sociales, se lanzó una campaña de donación y compañeros de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se unieron en apoyo, recolectando fondos para ayudar a la joven en su proceso de recuperación. Cristian de Jesús Rojas Martínez, identificado como el agresor, huyó tras la golpiza, evadiendo toda responsabilidad. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una investigación y emitió una alerta de búsqueda. El pasado 5 de noviembre, la Fiscalía ofreció una recompensa de 200 mil pesos para quien brinde información que permita su captura. Irving Barrios Mujica, Fiscal General del Estado, aseguró que este caso no quedará impune y que el agresor enfrentará las consecuencias de sus actos. El 6 de noviembre, Melanie fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital General Regional Nº 6 del IMSS en Ciudad Madero. La cirugía duró casi cinco horas. Fue necesaria para tratar las severas lesiones de su ojo izquierdo. Por la mañana del jueves 7 de noviembre, las autoridades realizaron el cateo en el domicilio de los padres de Cristian en el fraccionamiento Villas de Altamira. Aunque el inmueble fue asegurado y se colocaron sellos, no se encontró a nadie en el lugar, intensificando la búsqueda a nivel estatal y federal. Debido al éxito de la operación, el jueves por la tarde, Melanie fue dada de alta para continuar su recuperación en casa, aunque sigue bajo observación ante el riesgo de necesitar más intervenciones en la nariz y mandíbula. Melanie, aún convalesciente, expresó su gratitud hacia quienes la apoyan. Yo estoy muy agradecida con toda la gente que me está apoyando y que la verdad ahorita yo pues salir así a dar la cara públicamente no estoy bien, estoy muy vulnerable, pero yo estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya, que me está apoyando. Vecinos de la familia Rojas en la colonia Villas de Altamira describen a los padres de Cristian como personas respetables y mencionan que el joven era considerado como tranquilo. Sin embargo, el caso ha sacudido a la comunidad, que ahora se une en clamor de justicia para Melanie Barragán. El proceso legal y de búsqueda sigue en marcha, mientras la sociedad tamaulipeca se une a la familia y amigos de Melanie para exigir que su agresor responda ante la justicia y se garantice un castigo ejemplar para evitar que este tipo de violencia quede impune. Para Imagen, Martín Juárez Torres. Pues han pasado 10 días, seguimos atentos, este sujeto pues sigue todavía en libertad, las autoridades han advertido que será detenido tarde o temprano.